1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 Puerto Rico gana Puerto Rico gana toda la semana con Alexi James, con Alexi James ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Llegó el momento Puerto Rico! ¡Comienza la hora más divertida de la televisión boligua! ¡Y ya con ustedes, Alex DJ! ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¿Está bien? Me encanta decir esto. ¡Estamos en vivo! ¡Vamos a empezar a mirar a este, señores, señores! ¡Stefanini, Tatín! ¡Melcocha! ¡Ni cómo! ¡Y estamos en vivo también! Por el Instagram de Puerto Rico gana. Busca para que vea lo que está pasando detrás de cámara. Mira, para participar y venir para acá con nosotros, envía la palabra por texto público al 187-235-6749 libre de costo. ¡Vamos a comenzar rápidamente el programa número uno de Puerto Rico! ¡Esto es Puerto Rico gana! ¡Vamos a comenzar rápidamente a ganar mucho dinero! ¡Vamos para lo sumo! ¡Dímelo, JD! ¡Gracias a nuestros amigos de DirecTV! Para más risa y todo tipo de entretenimiento, DirecTV te tiene más que cubierto. ¡Únete hoy y recibe un gift card de 100 dólares sin cargo adicional por 12 meses! ¡Llama ahora a DirecTV 187-625-220! ¡Puerto Rico lo hace todo mejor! ¡Únete a DirecTV hoy! ¡Una gran sonrisa porque DirecTV está pagándole 100 dólares a nuevos clientes! ¡Se acerca una noche de gran entretenimiento y nadie más sabe de eso que es DirecTV! ¡Bueno, vamos para lo sumo! ¡Por aquí tengo a mi amigo! ¿Cuál es su nombre? ¡Joel! ¿Joel de qué pueblo? ¡Tua Baja! ¿Usted es soltero o casado? ¡Casado! ¿Quién anda hoy? ¡Solo! ¿Y su esposa? ¡En casa! ¡Ok! ¡Y por aquí tenemos a... ¡Melvin! ¿Melvin de qué pueblo? ¡Naranjito! ¿Y con quién anda hoy? ¡Con mi esposa, mi suegro, el corillo entero! ¡El corillo entero de Naranjito! ¡Mira lo que vamos a hacer! Tengo por aquí el árbitro del pueblo. ¡Que venga el árbitro del pueblo! ¡Ahí está el árbitro del pueblo! ¿De dónde es usted? ¡Riopiedra! ¡De Riopiedra! ¿Y su nombre es? ¡Jaime! 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 ¡Mira Jaime lo que vamos a hacer! ¡El primero de ustedes dos! ¡Que enceste dos canastas! ¡Se va a llevar! ¿Tú sabes cuánto? ¡200 dólares en efectivo! ¡Estamos listos! ¡Venga para acá, mi amigo! ¡Mi amigo, párense por aquí! ¡El árbitro del pueblo! ¡Que venga el árbitro del pueblo al medio! ¡El árbitro del pueblo! ¡Estamos listos en 3, 2, 1! ¡Lo sumo! ¡Ahí está! ¡Arrancó el juego de Directivice! ¡Y 25, 2, 20! ¡Llama ahora y dile que está pidiendo Puerto Rico! ¡Gana! ¡Dale, árbitro! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Por poco llega el estudio de allá de Raymond! ¡Ok! ¡Ahí están los! ¡Ahí está! ¡Fua! ¡Fua! ¡Eh! ¡Están agresivos! ¡Están agresivos los sumos! ¡Están agresivos los sumos! ¡Y! ¡Él lo cogió con el productor! ¡Le quiere darle con el productor! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tíralo! ¡Está difícil! ¡Está difícil! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡En tu casa que no para la diversión! ¡Puta! ¡Avila! ¡Ayúdenme aquí! ¡Kike! ¡Avila aquí! ¡Está bien! ¡Avila! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Echó! 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 ¡Echó o se! ¡No! ¡Ok! ¡Seguimos! ¡No! ¡Está cero a cero! ¡Cero a cero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tiempo! 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 ¡La diversión no para con DirecTV 625220! ¡Vámonos! 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 ¡Dale! ¡Nos fuimos! ¡Muchachos! ¡Esto está tan... ¡Ah! ¡Será de tres! ¡De tres! ¡Este juego hoy está interesante! ¡Mira! ¡Hacemos algo! ¡El primero que eche una se lleva los 200 dólares! ¡Árbitro! ¡El primero que eche una! ¡El primero que eche una se lleva los 200 dólares! ¡Ahí! ¡Ega, rayos! ¡Está mejor que a Golden State y Toronto! ¡Esto está agresivo hoy! ¡En la lucha libre! ¡Pam! ¡Suéltalo, suéltalo por ahí! ¡Suéltalo! ¡Árbitro! ¡Ahí está el árbitro! ¡El árbitro del pueblo! ¡Ahí está el árbitro del pueblo! ¡Qué rayos! ¡Mira que el programa se acaba a las 9! ¡Mira que vienen las noticias por ahí! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Azul, azul! ¡Última, última! ¡Está maestro! ¡Tan y tan malo que voy a dividir el premio 100 y 100! ¡Esto se acabó! ¡Puerto rico ganar! ¡Los dos ganan, 100 y 100! ¡Gracias, DirecTV! ¡625-220! ¡Ay! ¡Muchas felicidades a nuestros amigos! ¡100 dólares para cada uno! ¡Gracias a DirecTV! ¡Y nos vamos con el que a ustedes les gusta! ¡Vamos para el carrito de compra de Selectos! ¡Síbelo, JD! ¡Nuestros amigos de Supermercados Selectos! ¡Somos 100% puertorriqueños! ¡Almuerza calientito en Supermercados Selectos! ¡Y disfruta de nuestros deliciosos potres! ¡Voy para allá a Supermercados Selectos! ¡Mira, con más de 40 años sirviendo a Puerto Rico, Supermercados Selectos te ayuda a encontrar lo que buscas! ¡Conéctate a Selectos Easy Shop! ¡Y compra desde tu hogar para recogido delivery! ¡El rey de las carnes es Supermercados Selectos! ¡Y por aquí tengo a Carmen! ¡Fuerte el aplauso para Carmen! ¡Mi amor! ¿De qué pueblo viene? ¡De Chichoso de Calley! ¿Usted viene de Calley? ¿Y usted con quién viene? ¿Soltera, casada? ¡Casada! ¿Su esposo está aquí? ¡No! ¡Que viva la mujer es liberada! ¡Eh! ¿Cómo se llama ese esposo? ¡Benjamín! ¡Mira esa cámara! ¡Mira esa cámara ahí! ¡Mira esa cámara ahí! ¡Y dígale! ¡Benjamín! ¡Benjamín! ¡Mira! ¡Al monitor no ve! ¡A la cámara! ¡Ven para allá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mira esa cámara que está ahí! ¡Dile! ¡Maestro de la música es romántico! ¡Pégate para acá! ¡Carmen! ¡Ven para acá! ¡Carmen! ¡Ok! ¡Carmen! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Ok! ¡A la cámara! ¡Benjamín! ¡Benjamín! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Cuando yo llegue! ¡Cuando yo llegue! ¡Te voy a dar un besito! ¡Te voy a dar un besito! ¡Y sí! ¡Tú zúmbale el beso! ¡Zúmbale el beso! ¡Ahí está! ¡Maria! ¡Benjamín! ¡Benjamín! ¿Cuántos años de casado? ¡54! ¡54 años! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Verdad? ¡Mira Carmen! ¡Quiero que te lleve la compra! ¡Gracias a Selecto! Tengo este carrito repleto de compra Pero necesito que tú le empujes No hagas como Alexandra Fuentes Que se va con todo el carrito No Tú le empujas solamente Que por cierto Alexandra Te veo mañana jueves ¿Está bien? ¡Aceptate el reto Alexandra Fuentes! ¡Te veo mañana aquí! Alexandra Recuerda Voy a llegar a las 5 de la tarde Para darte las instrucciones del juego Para que lo hagas bien ¡Carmen! ¡Ven para acá! A la cuenta de 3 Tienes que lanzar el carrito Y tienes que llegar aquí A esta área Si tú logras que el carrito Llegue aquí exactamente No salga ni para allá Ni para acá Tú te llevas la compra de Selecto ¿Estás lista mi amor? Vamos a la posición ¡Carmen! Que se vaya a la compra Para Calle Mira Nuestra modelo Natalia Es de Calle Allá Esa es ¿Cómo se dicen los de Calle? Callellano Los Callellano ¿Verdad? Muy bien ¡Carmen! A la cuenta de 3 Quiero que te lleve la compra Carmen Para que hagas más feliz A tu esposo ¡Pero espérate nena! Tú estás como Alexandra Que tampoco A la cuenta de 3 Carmen A la cuenta de 3 Ok A la cuenta de 3 Carmen A la 1 A las 2 Y a las 3 Llévate la compra Carmen Va bien 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 lejos Carmen Carmen Dame un besito Mi amor Dios te bendiga Un besito Mira Te veo Te veo ahorita Tíralo un beso ahí A tu esposo Dile Te veo ahorita mi amor Te veo ahorita mi amor Te veo ahorita mi amor Veo contigo ella mismo Pero ahora Vamos en este momento Señoras y señores Los cantautores Fuerte el aplauso A los cantautores Gracias a toda buena gente De NUC IBC Institute Demuestra de que estás hecho Vota por tu favorito Cuando acaben ya me imito Entra a telemundopr.com Y vota por cuál es El que tú entiendes Que cantó más hermoso En la noche de hoy Voy a comenzar rápidamente Voy a comenzar rápidamente Con Isaí ¿Quién es Isaí? Isaí Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Todo bien ¿De qué pueblo eres? Soy de Aguadilla ¿De Aguadilla? ¿Cuánto tiempo es de Aguadilla Hasta aquí hasta Telemundo? Dos horas y media ¿Tres? Con tráfico como tres Como tres ¿verdad? Aguadilla Mira mi amigo Me dicen que usted va a cantar Una canción que se llama Primer Amor Sí ¿Usted canta desde pequeño? ¿Canta hace poquito? Desde tercer grado ¿Desde tercer grado? O sea que usted salía En todos los talent shows Salía en todas las actividades ¿Usted le gustaría vivir de la música algún día? Voy a vivir de la música ¿Que vas a vivir de la música? Sí, sí ¿Ese es tu sueño? Ese es mi sueño O sea que tú quieres Que la música Sea Lo que lleve el pan a tu casa Todos los días ¿Ese es tu sueño? ¿Ese es lo que tú quieres hacer? Ese es mi sueño Trabajar en lo que más me gusta Muy bien ¿Estamos listos Isaí? ¿Vamos a cantar? ¿Usted canta ahí sentadito? ¿Canta parado? ¿Parado? Pues venga para acá Vamos para allá Señoras y señores En este momento Como canto El primer participante Isaí Con Mi primer amor Fuerte el aplauso No me atrevió a pedirle Tiempo al tiempo Puede que me quiera abandonar Tengo mi rincón En tu espacio Como un marcador Que no quiere borrar Adiós Al primer amor Que me ilusionó Sin darme chance Se la amará Adiós Al primer amor Que sin sentido Me dejaste ahí Sin nada El aplauso para Isaí Isaí Un momentito Tú estás cantando también En los pops En las actividades Sí, 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 sí Poco a poco ¿Cómo te podemos conseguir? Isaí Así mismo En Instagram es IsaíOficialPR PR Oficial con un F Y pues tengo esa canción En YouTube Es Spotify Isaí Primer amor Te felicito Me encanta De Puerto Rico De Aguadilla Señoras y señores El primer participante Estamos dando oportunidad Y eso me llena Me llena de felicidad De satisfacción Que estamos buscando Los talentos De aquí de Puerto Rico Para dar una oportunidad Aquí en televisión Próximo participante Jan Power Jan Power Jan Power Ven para acá papá Jan Power Jan Power ¿Te dejo el stand O sin stand? Hacho sin stand Hacho sin stand Dale por ahí Mira Jan Power ¿Cuántos años tú tienes? Ponlo por aquí 16 ¿Tú tienes 16 años? ¿Y estás en la escuela? ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? En la escuela ¿Estás en la escuela? ¿Tienes novia? ¿No tienes novia? No ¿No? ¿Esa no, todavía? ¿Todavía no? Ok, está bien Mira, ¿De qué pueblo tú eres? Este, de Tua Baja De Tua Baja ¿Y vas a cantar qué en este momento? Un perreíto para las quinceañeras ¿Un perreíto para las quinceañeras? Para que se activen Para que se activen, papá ¿Estamos listos? Con ustedes Jan Power Ahora muy gente Antigo Este es un perreo para las quinceañeras Pero Nosotros somos jóvenes Escucha Ya tú tienes 15 Tú no eres cualquiera Llegó el día de tu fiesta Se acabó la espera Mueve ese juri Y sacude la cadera Que este es un perreo Para toda la quinceañera Toda la quinceañera Toda la quinceañera Que este es un perreo Para toda la quinceañera ¿Ahora están activos o no están activos? Eh Escucha Viene Corillo y dice Escucha Ey Metiéndole al perreo Metiéndole al perreo Metiéndole al perreo Los quiero ver a todos Metiéndole al perreo Rejo La, la, la Ey, ey, ey Los quiero ver a todos Metiéndole al perreo El aplauso Mira Fuerte el aplauso para mi panita Me asusté de momento Porque cuando Cuando los reggaetoneros dicen Estamos activos Me asusté Yo dije Ay No Mi amigo Gracias por estar con nosotros Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Venga por acá Y ahí tengo un dúo El dúo Venga para acá muchachos Tengo Andre Guti Y Yochobo 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 Tú eres Yochobo Tú eres Yochobo ¿Y de dónde sale ese nombre? De mi nombre Yochobo ¿Así mismo es? No, yo soy Joshua Me dicen Yochobo Yochobo Y tú eres Andre Guti Andre Guti ¿Qué van a cantar hoy? Reggaeton ¿Un perreo también? Reggaeton Un perreito Fino Fino, fino Fino pues dale Vamos a hacerlo Mira Si eres cantautor Y quieres que Puerto Rico Te conozca Y ganar mucho dinero En efectivo Envía como canto Al 787-235-6749 ¿Estamos listos? Siempre Última pareja En Yochobo Me agarró ¿Van a celarte? ¿Van a celarte cuando se enteren que una noche pude darte? ¿Van a celarte cuando se enteren que una noche pude darte? Tú y yo Haciendo por la noche pude darte? Haciendo por la noche pude darte cuando se enteren que una noche pude darte? ¡Qué notã� viva El aplauso para los muchachos Y nos Conference Entra a telemundopr.com Como canto Vamos a una pausa Esto es Puerto Rico Gana Gracias muchachos Y recuerda que si quieres ganar solo tienes que llamar al 787-235-6749.